Bueno, nos ponemos y empezamos. Gracias. 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 La crisis, aunque parece que nos quieren hacer creer lo contrario, no es una crisis del sector público. La deuda pública no ha generado la crisis. Los funcionarios y los servicios públicos no han generado la crisis. Los trabajadores no han generado la crisis. Pero con las medidas de Rajoy, estos son los colectivos que van a pagarla. Mientras que otros reciben como premio amnistías fiscales. Claro que si cae la recaudación se desequilibran los presupuestos y hay que corregir los desequilibrios. Pero la solución no está en suprimir el sector público, que es en sí mismo uno de los grandes motores de la economía, cosa que parece que algunos olvidan permanentemente, sino en políticas de crecimiento. Sabemos que hay que hacer reformas para mejorar la productividad del sector público. Y mi gobierno lo está haciendo. Hemos adoptado medidas de reorganización, de incorporación de las nuevas tecnologías al funcionamiento administrativo, de control de la productividad, de lucha contra el absentismo. Y sabemos que aún hay que hacer más, que hay que mejorar la eficiencia del sistema público. Y los profesionales de la función pública son los primeros interesados en que lo hagamos. No es fácil ni sencillo. Requiere esfuerzos de los empleados públicos, sacrificios. Yo soy el primero en pedírselos para mantener los servicios públicos. Y estoy dispuesto a seguir haciéndolo, pero no a convertirlos en una especie de piñata pública para ocultar la incapacidad del gobierno central a la hora de buscar la solución a la crisis. Si el problema está en las entidades financieras insolventes y en la recesión, porque el desequilibrio presupuestario, el déficit, es en buena parte consecuencia de este problema, la solución se tiene que poner allí donde está el problema. Y Rajoy creo que está buscando soluciones a la crisis en el sector público mientras que el problema está en otro lado. Y además ha copiado de Europa el vicio de no respetar las instituciones democráticas, ninguneando las competencias de las comunidades autónomas y dándonos órdenes por medio del boletín oficial. Rajoy ha hecho de las comunidades autónomas el mismo chivo expiratorio que Merkel ha hecho con los países del sur de Europa. Son unos vagos, solo saben derrochar, no se les puede dejar solos, hay que vigilarlos y controlarlos. Y, por ejemplo, es totalmente inadmisible que el gobierno central no quiera compartir con las comunidades autónomas el punto de déficit extra autorizado por la Unión Europea. Si tenemos que compartir sacrificios, debemos también poder participar en las oportunidades conseguidas para todo el conjunto. Sobre todo, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas somos las responsables del sostenimiento de la educación, de la sanidad, de los grandes servicios públicos que no se pueden ahogar con medidas injustas. Por eso, vuelvo a repetir, que estoy radicalmente en contra de estas medidas que no son la solución y que son injustas. Aprietan al más débil sin darle razones para su sacrificio. Por eso, desde la legitimidad que me da Serra en Dakar y Euskadi, le pido a Rajoy que reconsidere su postura. Porque sus políticas y sus medidas nos afectan. Tienen impacto directo y negativo en nuestra economía, en nuestras administraciones públicas, en nuestros servicios públicos. Y le pido que reconsidere tres asuntos fundamentalmente. Primero, que reconsidere su actitud ante las comunidades autónomas. Que no intente utilizar la crisis para anular de hecho competencias de las comunidades y, en particular, las de nuestro autogobierno. Porque están convirtiendo un problema de origen económico también en un problema político sin razón. Que trate a las comunidades autónomas como lo que somos. Administraciones con criterio de autonomía. Y que abandonen las posiciones autoritarias que está demostrando estos meses. Con las comunidades hay que hablar. Hay que acordar. Hay que pactar y llegar a compromisos compartidos. Y nosotros estamos dispuestos. Pero no se pueden imponer recortes de forma unilateral invadiendo nuestras competencias. Segundo, le pido a Rajoy que gestione con claridad y transparencia el problema de las entidades financieras insolventes por mala gestión. Aclarando de forma pública todas las responsabilidades que hubiera. Le pido también que lo haga con equidad y justicia. No puede ser que al final las entidades solventes y bien gestionadas salgan perjudicadas frente a los malos gestores. Y le pido también que lo haga con ética. Tanto dinero público, tanto esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas, tiene que tener control público, pero además una mínima ética. No puede ser que mientras se le quita la paga extra a los funcionarios y empleados públicos, Rodrigo Rato siga cobrando la suya en Navidad. Y no puede ser que mientras inyectamos miles de millones a esas entidades, estas desahucien a familias humildes por no haber podido hacer frente a sus hipotecas. Y tercero, y seguramente lo más importante, le pido que haga un esfuerzo para poner en marcha políticas de crecimiento. Políticas para ayudar a la economía y a la creación de empleo. Porque sin ellas no podremos salir nunca de esta situación. Bajo tiene que aclarar qué es lo que persigue. Si recortar el sector público o hacer frente de verdad a la crisis. Esa es la cuestión. Y yo nunca voy a apoyar un plan que no tenga como objetivo salir de la crisis, aunque pueda estar de acuerdo en alguna medida concreta. Pero si se plantean políticas de crecimiento, políticas para la reactivación económica y para la creación de empleo, el gobierno vasco está dispuesto a apoyar esas medidas. Y es verdad que Europa tampoco nos lo está poniendo fácil. No termina de abandonar las políticas del pasado. Con las medidas impuestas está generando una terrible presión financiera sobre casi todos los países del sur de Europa y especialmente sobre toda España. Ahogando aún más las posibilidades de acceder a la financiación exterior, no ya solo para la administración pública, sino también para las empresas y para las familias. Y decir que no tenemos ninguna otra posibilidad, que necesariamente tenemos que acatar las órdenes de los poderes ocultos, no es suficiente y ni siquiera es verdad. Hay otras salidas, hay otras formas de abordar esta situación. Yo no defiendo que cada país haga de su capa un sallo. No defiendo la insumisión y la anarquía. Rechazo el derroche y el despifarro. Sé y defiendo que todos debemos de asumir las decisiones colectivas en Europa, aunque no nos gusten. Pero estos deben de ser acuerdos colectivos de todos los europeos, adoptados de forma democrática por las instituciones políticas correspondientes. Por eso yo apuesto por más Europa. Más Europa y políticas de crecimiento. Más Europa con un banco central que no solo se dedique a controlar la infracción, sino que intervenga para ayudar a los países con dificultades. Más Europa con unidad fiscal y con deuda pública mancomunada. Más Europa con un gobierno real y representativo. Más Europa con más democracia. Porque uno de los problemas graves es que en esta crisis se han traicionado todos los mecanismos democráticos de decisión. Se han derribado gobiernos democráticos elegidos por la ciudadanía. Se han dado órdenes a países y parlamentos como si fueran súbditos. Una llamada de teléfono no puede dar una orden a un parlamento democrático. Es hora de alzar la voz. Así no se construye Europa. Así se convierte a la ciudadanía y a sus representantes en súbditos de un poder oscuro. Pero con protestar no basta. Tenemos márgenes, a pesar de todo, para aplicar políticas propias. Y dos son las vías que el gobierno de Rajoy ni siquiera ha intentado. Una, utilizar los ajustes presupuestarios, esos recursos de los recortes, para hacer un esfuerzo en las políticas de crecimiento y ayudar a nuestra economía productiva. Y dos, más básica, que tiene que ver con la justicia social. Repartir de forma equitativa las cargas, los esfuerzos y los sufrimientos entre todos. Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo colectivo. Estamos dispuestos a hacer sacrificios si los hacemos todos en la proporción de nuestros recursos. Y se hace insoportable la arrogancia a la hora de imponer sacrificios a los más débiles. Esa frase maldita de una diputada que, mientras cobra su salario de los impuestos de los ciudadanos, tiene la osadía de gritar que se jodan, crea un eco largo que debe soliviantar las conciencias de las personas justas. Por ser simbólico su nivel moral, yo quiero contestarle con una frase de un girondino que se había condenado de antemano. Y decía, hemos visto en el pasado ofrecer víctimas inocentes a los dioses, pero jamás que el sacerdote que los iba a sacrificar además los insultara. No vamos a permitir que la injusticia se añada al escarnio público. Y digo que hay alternativa, porque aquí, con nuestros márgenes y nuestras posibilidades, en nuestra medida lo estamos demostrando. En Euskadi hemos hecho un gran esfuerzo para resistir frente a la crisis, para buscar el crecimiento, para ayudar a nuestras empresas, para salir al exterior a buscar nuevos mercados, para mantener los servicios públicos y para garantizar la sostenibilidad futura de nuestro modelo social. El país vasco se encuentra entre las regiones más prósperas de Europa. A pesar de la crisis, en 2011 estaba en el 133,2% de la media europea. El éxito de la economía vasca se basa en su alta productividad. En términos comparados, la producción del trabajador vasco es un 30% superior a la media europea. Y está 20 puntos por encima de la media española. Y es evidente que la estructura productiva de Euskadi, con un peso de la industria que supera ligeramente el 25% del valor añadido generado, se encuentra detrás de este resultado. Euskadi ha hecho un gran esfuerzo invirtiendo en I más D. Y ya en el 2011 hemos superado la media europea con un gasto del 2,1%. El país vasco ha mantenido su cuota en los mercados mundiales. El saldo comercial respecto al extranjero es sistemáticamente favorable a la economía vasca. Desde 2009, el superávit comercial de la economía vasca ha superado el 3,5% y llegó al 5,9% en 2011. Y si se descuentan los productos energéticos, Euskadi eleva su superávit comercial hasta el 11% del PIB en el año 2011, lo que demuestra que nuestra economía es competitiva. La economía vasca es una economía muy abierta, que vende los mercados extranjeros el equivalente al 32% de su PIB, especialmente en los mercados de la Unión Europea, donde destina el 66% de sus exportaciones. Es la primera vez que tenemos menos paro que el conjunto de España durante una gran crisis. Tenemos la mitad. La economía vasca y nuestras empresas han sabido resistir mejor que nuestro entorno. Somos una comunidad autónoma solvente. Hemos sabido defender y mantener todos los servicios públicos. El gobierno socialista ha sabido parar en seco el gasto público de la década anterior sin reducir las prestaciones y los servicios públicos. Y además, el fin del terrorismo de ETA nos abre enormes posibilidades en la convivencia, sí, pero también en la economía y el progreso. La alternativa que ha desarrollado este gobierno junto al esfuerzo de las empresas y de los trabajadores ha dado resultados positivos. Esta es la Euskadi que nos ha costado tantos esfuerzos a tanta gente construir. Esta es la Euskadi que yo quiero mantener en el futuro. Y no estoy haciendo un brindis al sol. No estoy planteando una propuesta sin objetivo. El autogobierno estatutario es una herramienta eficaz para que podamos tener políticas propias. La estamos utilizando y lo seguiremos haciendo. En Euskadi tenemos energías, tenemos gente, tenemos empresas, tenemos estructuras públicas que pueden garantizar un presente y un futuro diferente, una forma distinta de hacer frente a la crisis. Y tenemos un gobierno que está dispuesto a defender a la ciudadanía y el progreso colectivo frente a las políticas de derechas que nos conducen a la ruina y a la miseria colectiva. Por eso hoy quiero hacer un llamamiento a la unidad. Es tiempo de olvidar rencillas. Es tiempo de pensar en el país y en nuestro futuro colectivo. Se tiene que terminar el tiempo de enfrentamientos partidarios. Se tiene que terminar el tiempo de guerras entre las diferentes administraciones de Euskadi. Es hora de unir y trabajar juntos con los mismos objetivos los tres niveles de la administración y la ciudadanía. En Euskadi tenemos que tomar la iniciativa para hacer frente a esta situación. Es hora de dejar a un lado protagonismos. Es tiempo de olvidar agravios y de pensar en el país y unir las fuerzas. Euskadi somos todos. Los empresarios que arriesgan. Los trabajadores que han hecho grandes sacrificios para garantizar el futuro de su empresa. Las miles de personas que quieren trabajar y no encuentran empleo. El gobierno vasco, las diputaciones, forales, los ayuntamientos. Los miles de empleados públicos que garantizan los servicios y las prestaciones a la ciudadanía. Todos somos Euskadi y debemos acordar objetivos colectivos comunes. En Euskadi tenemos un entramado institucional complejo. Pero en la situación actual no nos podemos permitir el lujo de construir cada administración como si fuera una trinchera defensiva. La pregunta que debemos hacernos no es qué competencias tiene mi administración, sino cómo podemos unir los esfuerzos de todos para trabajar juntos para salir de la crisis. Y yo quiero plantear a todos, a la ciudadanía y a todas las administraciones vascas, cuatro ejes en los que podemos tener un lugar de encuentro. Unos objetivos que pueden unir voluntades y propuestas. Defensa del autogobierno vasco, defensa de los servicios públicos, reactivación de la economía con medidas de crecimiento y de creación de empleo y pacto fiscal. Yo le comprometo a defender el autogobierno vasco junto con todas las competencias reconocidas y presentaré recursos en todos los casos en que consideramos que hay invasión competencial. La crisis no puede ser una excusa para atacar nuestras competencias. Es más, como decía antes, queremos que nuestro autogobierno sea una herramienta eficaz para poder diseñar las políticas adecuadas para salir de la crisis y coordinar y unir de forma eficaz todos los recursos de Euskadi, trabajando juntos en la misma dirección. Los servicios básicos. Es evidente para todos que la situación actual no es la de hace cuatro años y con algunas medidas puede empeorar. Va a ser necesario reducir más el gasto público mientras no logremos crecimiento económico. Y frente a esta situación, yo y mi gobierno nos comprometemos a garantizar la universalidad y la calidad de los servicios básicos para la ciudadanía vasca, tanto ahora como en el futuro. Y entiendo por servicios públicos básicos, la educación, la sanidad y las ayudas y prestaciones a las personas y familias necesitadas. Esas serán las líneas rojas de este gobierno. Y pido asimismo a las diputaciones y a los ayuntamientos que resistan, que no recorten los servicios públicos de la dependencia y las ayudas sociales a las familias más necesitadas. Quiero pedir a todos un compromiso frente a la ciudadanía de no recortar en ningún caso estos servicios o prestaciones públicas. Mejorar la gestión. Cada administración debe adoptar las medidas de reorganización y mejora que les corresponden, evidentemente. Y sin cuestionar las competencias de cada una de ellas, propongo, por ejemplo, fusionar todas las empresas públicas de cualquier administración que actúen en la misma materia en una sola empresa pública. Por ejemplo, no nos podemos permitir tener una infinidad de empresas, de ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco, que se dediquen a la gestión del suelo. O que haya dos empresas que separen la Autovía Bilbao-San Sebastián en dos parcelas. O que organicemos tres o cuatro stands en las ferias de turismo. Por lo tanto, en cada materia debiera haber en el futuro una sola empresa pública en Euskadi que estará participada por las administraciones que tengan actividad en esa materia. Lo he dicho muchas veces. Somos tres territorios, pero un solo país y así debemos comportarnos. Reactivar la economía. Pido también a todas las administraciones públicas que hagan un esfuerzo para mantener todas las políticas de ayuda a la economía vasca. Buscando la colaboración entre administraciones cuando actuemos en los mismos ámbitos. Y en especial en los siguientes. No reducir el gasto público ni más de. Aumentar el fondo de innovación, ciencia e investigación conjuntamente con las diputaciones. Mantener los centros de investigación e innovación. Mantener los programas de capital riesgo para aportar capital para la creación de nuevas empresas y financiar proyectos tecnológicos de emprendedores. Crear nuevos programas para ayudar a la contratación de doctores, licenciados e ingenieros en las pymes. Mantener y en su caso ampliar los planes de avales para las empresas. Y paliar así uno de los más graves problemas a los que se enfrentan en estos momentos. Mantener y en su caso ampliar los planes de lucha contra el paro, implicando en ellos a los agentes sociales. Pacto fiscal. Hago un llamamiento una vez más para que entre todos seamos capaces de llegar a un pacto fiscal en Euskadi antes de elaborar los proyectos de presupuestos de 2013. Pedimos esfuerzos a los empleados públicos, pedimos sacrificios a los trabajadores para que defiendan sus empresas, pedimos esfuerzos a todas las administraciones para que apliquen políticas de austeridad. Pero la fiscalidad es la mejor herramienta de solidaridad, es la forma más eficaz de compartir esfuerzos ciudadanos. Si bien la competencia de normativa fiscal está en la actualidad en las Juntas Generales, es también cierto que esa normativa condiciona los recursos de todas las administraciones. Y frente a anuncios de modificaciones por territorios, propongo, y repito, una vez más, un pacto fiscal igual para toda Euskadi. Y que contenga al menos los siguientes principios. Suficiencia de recursos públicos para poder garantizar las políticas que acabo de mencionar, imprescindibles para hacer frente a la crisis. Y equidad en el reparto de la carga. Deben pagar todos los que tienen que pagar. Y pagar igual las personas que tengan igual cantidad de renta, independientemente de que esta provenga de una nómina o de una actividad profesional. Debe ser progresiva, especialmente con las personas con más recursos. En la actualidad, la mayor carga de la tributación la está soportando el IRPF de las personas controladas por una nómina y por los impuestos indirectos. Frente a una aportación muy desproporcionada de los rendimientos profesionales u otro tipo de rentas. Y esto hay que corregirlo. Además, los más privilegiados deben hacer un esfuerzo especial ante esta situación de crisis. Y por eso propongo la creación de un impuesto a las grandes fortunas. Y al objeto de mejorar la lucha contra el fraude, la puesta en marcha de forma inmediata de un plan de choque de lucha contra el fraude conjunto para toda Euskadi. Y apenas la colaboración de todos. A ser conscientes de la gravedad de la situación y a unir todos los recursos que tenemos en Euskadi. No podemos seguir teniendo cuatro planes para salir de la crisis. Euskadi es solo un país. La ciudadanía vasca somos una sola sociedad. Nos hace falta un proyecto compartido por todos. Y que nadie lo entienda mal. No estoy planteando pedir apoyos o adhesiones a las políticas del gobierno vasco. Estoy planteando un compromiso conjunto de las administraciones vascas para unir en un mismo proyecto colectivo los esfuerzos y los sacrificios de todos para garantizar que en Euskadi vamos a poder seguir defendiendo nuestro modelo social y político. Un modelo que defiende los servicios públicos y una sociedad que participa en el crecimiento y defiende la productividad y la creación de riqueza en nuestras empresas como garantía del progreso de todos. Podemos y tenemos que hacerlo. Es que recasco. ¿Preguntas? ¿Preguntas? De la que te hace un llamamiento a un tiempo de terminar de rendillas, es tiempo de sumar esfuerzos, hace un llamamiento a instituciones y a partidos, a agentes sociales a unir esos esfuerzos. Lo cierto es que esas instituciones, partidos y agentes sociales le han pedido un adelanto electoral, cada uno por separado, no sé si es un llamamiento... Ya, pero mire, la legitimidad del gobierno que existe mientras siga funcionando, también emana del Parlamento Vasco y sobre todo del Parlamento Vasco. Y quiero recordarle que hace escasas fechas el Parlamento Vasco aprobó incluso una proposición de ley en la que, de alguna manera, mandataba al gobierno a defender el autogobierno y a defender los servicios públicos. Esa es la legitimidad que estoy defendiendo en este momento para poder defender estas propuestas que defiendo y para hacer esa apelación a la unidad. ¿Cuál es el calendario marcado para este trabajo conjunto entre las instituciones? ¿Se tiene que hacer las fechas de... No, 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 vamos a ver. Lo que se trata es de utilizar todos los instrumentos que ya tenemos para hacer esto. Es decir, ayer, por ejemplo, hubo una reunión para la defensa conjunta de un planteamiento distinto ante la ley de dependencia. Ahí habrá en fechas recientes también un órgano de encuentro económico de las diputaciones con el gobierno. Es decir, los mecanismos existen. Vamos a ver cuál es la voluntad de cada uno. Si cada uno tirar para un lado o juntar propuestas y políticas. El Parlamento tiene también en marcha una ponencia que viene a avalar esto que digo yo de las empresas públicas, de empezar a deshacernos de duplicidades, de solapamientos que solo derrochan recursos públicos sin aumentar y multiplicar la eficiencia. Sí, pero yo quisiera saber si el gobierno ha definido ya o ha dotado el margen de aplicación de algunas empresas que afectan a la industria pública. Bueno, es evidente que el gobierno central regula esta materia como legislación básica y, por lo tanto, de obligado cumplimiento. Y los primeros informes parece que nos indican que tendremos que aplicar estas medidas a las que, repito, estoy radicalmente en contra. Pero si nuestros servicios vieran que efectivamente esto invade nuestras competencias, como he dicho, recurriremos todas estas medidas. Y en cuanto, imagino que también me preguntas, por el recurso sobre el copago, es evidente que no queremos adelantar acontecimientos, que todavía hay un recorrido, que el Tribunal Constitucional tiene un tiempo para adoptar una decisión, hay un tiempo para que el propio gobierno recurra a esa decisión si no es conforme a nuestros criterios, pero yo creo que pasa lo que pasa y lo que tengo que decir es que vamos a buscar, aunque fuéramos obligados a aplicar el copago, tenemos previstos mecanismos para la compensación a parados y jubilados y a la gente para que no paguen más por sus medicinas. ¿Puedo comentar un poquito más en el tema del recorte de ingreso de los funcionarios públicos si el gobierno va a seguir la misma pauta del gobierno general de eliminar la pagasta o va a adoptar una medida alternativa? Bueno, estamos barajando esas fórmulas, a ver cuál es el que menos impacto tiene, lo que puede permitir tener una racionalidad en la aplicación de esas medidas, porque posiblemente el impacto en la paga extra, lo que tenga un impacto enorme también sea en el consumo, en el comercio, cuando más se necesita reactivar esa parte. Bueno, estamos estudiando esas posibilidades. ¿Qué le parece la idea de…? Espera, espera, que aquí había el chido. No, 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 no. No se ha conseguido ese impacto fiscal ni hay que elaborar, cada institución tiene que elaborar. Me baso en una cosa muy razonable y muy lógica. Hay incluso en una diputación foral y un diputado general que anunció hace escasas fechas una cosa no poco importante, que es que a finales de año en diciembre iba a presentar una reforma fiscal completa. No tiene más lógica adelantarlo para que conozcamos esa reforma fiscal y el impacto que pueda tener en la economía, en los presupuestos, antes de elaborar definitivamente esos presupuestos. Por lo tanto, si la tiene, que dijo que ya la tenía elaborada, aquí viene a retrasarla hasta diciembre. En otras juntas generales ha habido debate fiscal y ha habido movimientos en la dirección que yo vengo reclamando desde hace años. Es decir, me parece absolutamente razonable y lógico que en vez de que cada uno camine aislado del otro, hagamos un esfuerzo conjunto de avanzar juntos en una fiscalidad que nos permita, como digo, dos objetivos fundamentales. Primero, tener suficiencia financiera para hacer lo que hay que hacer en este país y, lo segundo, que sea de verdad justa en la obtención de recursos y en el reparto de las cargas. Y que, además, en Euskadi, un país tan pequeño como el nuestro, respetando las competencias de cada uno, no hagamos que un ciudadano a la vez pague más o menos que uno vizcaíno y uno vipuzcuano. Creo que no tiene sentido y, por lo tanto, me parece muy razonable. Y por eso espero que se pueda conseguir. Y si no, es política ficción. Le quería preguntarle a Inacarí. El PNV está defendiendo la necesidad de convocar la comisión, de manera que la comisión está de gobierno económico a tratar de una convicción vasca a la situación actual. Yo no sé si paramos esa idea, esa necesidad. Ya, pero, digo, no se preocupe el presidente y el candidato del PNV porque el gobierno sabe perfectamente cuáles son los mecanismos de nuestro autogobierno y va a velar porque se cumplan los procedimientos establecidos en esta materia. La comisión mixta del concierto se convoca para ratificar acuerdos previos y en este momento no los hay. La verdad, pero de todas formas, esta no es una cuestión de procedimientos. Esta es una cuestión de principios. Yo he definido los principios de este gobierno. No aplicar recortes que cargan sobre los hombros de los mismos el sacrificio de la crisis. Sostener los servicios públicos que garantizan la igualdad de la ciudadanía. Mantener las políticas sociales que son la solidaridad, la red que tejemos para que nadie se quede abandonado a su suerte. Y, además, poner en marcha recursos para activar nuestra economía, crecer y generar empleo. Eso es lo fundamental. Y lo que hace falta es que el presidente y el candidato del PNV digan qué piensa de esto. Porque el otro día llegó a decir que es que igual Rajoy está haciendo lo que tiene que hacer. Pero que si lo hiciéramos en Euskadi ya tendría otro label. Oiga, no. Esta es cuestión de principios. ¿Qué piensa de los principios? ¿Qué piensa de los recortes de la edad? ¿Cuáles son sus propuestas y sus alternativas? Nosotros ya sabemos que existe la comisión mixta del concierto y que habrá que reunirla en su momento. Pero ahora estamos hablando de política de fondo, no de formas. ¿Y no le parece una vía posible de contacto con el Estado? Con el Estado hay contactos habitualmente. No se necesita convocar esa comisión porque, como digo, es para ratificar acuerdos. Ahora lo que estamos es, en todo caso, en negociaciones diferentes. Sí, se pregunta que hay respecto al recorte en los documentos de los empleados públicos, en la discusación básica de los empleados, pero no así en la que está el Gobierno o el Parlamento. En el sentido, el Gobierno ha tomado la iniciativa de poner un recorte de la regulación de los consejeros y, por poner también al Parlamento, el Parlamento debe decidirlo él por sus propias mayorías y voluntad. Desde luego, el Gobierno se aplicará el mismo recorte que se tenga que aplicar a los funcionarios. Y si no hay paga extra para los funcionarios, el Gobierno no tendrá paga extra. ¿Se puede ofrecer un escenario concreto a los ciudadanos de toda esa batería de recortes que se han anunciado, los últimos como los anteriores, este rechazo del Gobierno va a acabar afectando a Viqueno? Bueno, primero, de momento, claro, son los hechos. En Euskadi, ante otros recortes, hemos aplicado políticas radicalmente diferentes, tanto en educación, como en sanidad, como en otra serie de propuestas. He dicho muchas veces que un Gobierno no puede ser insumiso y ante sentencias de los tribunales o ante legislación básica, no nos la podemos saltar a la torera. Allí donde podamos, buscaremos mecanismos de compensación. Como digo, en el caso de que el Tribunal Constitucional nos hiciera aplicar el copado, buscaremos mecanismos de compensación. En el caso en que pensemos que invaden nuestras competencias, habrá recursos automáticamente para no aplicar esas medidas del recorte. y en otros casos que sean de obligado cumplimiento, lo que estamos viendo es cuál es la forma menos lesiva para los empleados públicos y para la ciudadanía en general de aplicación de esas medidas, lo que parece que todavía no tenemos cerrado ese asunto. Vamos, es que me casco. Gracias. Gracias. Gracias.